y está establecido que los hombres muelen una sola vez y luego viene el juicio lo sabemos por hebreos capítulo 9 versículo 27 y en este juicio particular cada uno recibe conforme a lo que hizo durante su vida como lo podemos contemplar en la segunda de corintios capítulo 5 versículo 10 sabemos muy bien que lo que sembramos en la tierra lo cosecharemos en la eternidad ante todo debemos tener conciencia acerca de la verdad de que dios no predestina a nadie al infierno como lo dice nuestro catecismo de la iglesia católica en el numeral 1037 y la voluntad de dios es que todos los hombres lleguen a disfrutar de la salvación que es la visión beatífica para que alguien realmente se condena es necesario que tenga un alejamiento voluntario de dios una versión permanente a él una rebeldía contra ella su voluntad y además que persista en esta actitud ya habíamos planteado en este canal estos temas de que el problema con el pecado cuando no lo queremos confesar es que nos lleva al infierno en el sentido de que aparte de que le causa una herida grande al corazón de dios somos nosotros los que no decidimos o más bien lo que de los que decidimos no aceptar en nosotros la voluntad de dios y nos vamos al infierno conscientemente en todo caso aquel que muere en pecado mortal sin al menos arrepentirse como le dicen el catecismo en el numeral 1033 pues va al infierno y la teoría la teología cristiana católica afirma que un alma condenada no puede ser luego salvada con oraciones eso lo sabemos de más por eso tenemos este canal para hablar para hablarles acerca de esta verdad pero hay algo que es irreversible y es evidentemente el infierno mientras estamos en la tierra tenemos la oportunidad de saberlo no es posible pensar con oportunidad que alguien al morir repentinamente y según nosotros sin estado de gracia se haya condenado porque sabemos cuál es la vía ordinaria para entrar al cielo directa o indirectamente que es a través del purgatorio morir en estado de gracia sin embargo si existe la posibilidad de salvación para la persona que puede estar en pecado grave que muere sin confesión pero puede arrepentirse en el momento de su muerte cuando una persona al momento de su muerte no pudo ser atendida por un sacerdote entonces debemos considerar que dios en su gran misericordia si puede aceptar su arrepentimiento en estas cinco circunstancias nosotros entendemos que actúa la misericordia de dios si la persona en ese momento tiene algo de lucidez y pide al señor que lo acoja en su reino así como pasó con dimas que le decimos el ralo el ladrón bueno en la cruz recordemos que la muerte es un proceso gradual de la vida actual a la muerte entonces recordando que hay una muerte clínica y una muerte real que a veces la persona le queda el cerebro funcionando verdad y tiene la oportunidad de recapacitar en ese instante hay testimonio de personas que después de su muerte aparente han pedido perdón y hay otros que el señor ha permitido que regresen para poder contar su testimonio lo más importante en este caso sería que pedirle al señor que en el momento de nuestra muerte tengamos la oportunidad de arrepentirnos de tener la unción de los enfermos y sobre todo considerar que no podemos esperar el momento de nuestra muerte para pedir perdón por eso se considera tiempo oportuno para recibir este sacramento cuando está en peligro de muerte como lo dice en el numeral 1514 de nuestro catecismo católico y administrar el sacramento también debemos entender que nosotros seremos juzgados en el amor y en este sentido no podemos decir quién se condenó o no no podemos juzgar y dar por condenado a nadie ni siquiera cuando la iglesia le haya declarado lo de la excomunión porque al final de la vida no sabemos simplemente debemos optar siempre orar por esta persona para entender que la misericordia de dios es más grande que lo que nosotros pensamos recordando la anécdota de san juan maría bien y con el hombre que se tiró del puente y la esposa fue muy triste donde el cura de ars para decirle que su esposo se había suicidado y ella pensaba que se había condenado y él le dice muy tiernamente entre el puente y el río está la gran misericordia de dios yo también pienso lo mismo por lo cual yo entiendo que debo debo exhortarle a ustedes que nunca piensen que un familiar suyo se fue al infierno pero tampoco piensen que subió derecho al cielo canonizando lo lo ideal es rezar por todas las almas sin importar la condición que haya muerto crea o no en dios se haya confesado o no porque no sabemos al fin y al cabo en su juicio particular cuáles sorpresas vendrán de hecho la biblia dice que en el cielo habrán sorpresas porque los que desconocen sin culpa el evangelio de cristo en su iglesia saben muy bien que pueden tener amor en su corazón pueden tener nobleza en su corazón y recordando que todo lo bueno viene de dios que todo lo puro viene del espíritu santo dios está en todas partes y aunque no tengan muchas personas en este mundo por otras creencias la verdad absoluta como la tiene la iglesia católica si puedan tener dentro de sí algo de misericordia hacia los demás entonces yo les voy a pedir en el día de hoy que vamos a hacer una oración un rosario vayamos al santísimo u ofrecer nuestra misa por todas aquellas personas que murieron sin confesión especialmente por todas aquellas que murieron sin tener creencias en el dios verdadero y no pudieron perdonar perdón en el momento de su muerte que el señor lo bendiga y lo guarde le muestre su rostro y lo salve